En el estudio de la astrología, el signo zodiacal cáncer se asocia a los individuos nacidos entre el 21 de junio y el 22 de julio. Las personas nacidas bajo este signo del zodíaco son conocidas por su profundidad emocional, intuición y naturaleza cariñosa. A lo largo de la historia, han surgido muchas personalidades notables que comparten este signo. 1. Nelson Mandela, 18 de julio de 1918. Nelson Mandela, el famoso líder sudafricano y defensor de los derechos humanos, nació bajo el signo de cáncer. Su sensibilidad y compasión hacia los demás fueron evidentes en su lucha incansable contra el apartheid. Mandela irradiaba una fuerte intuición y una habilidad excepcional para conectar con las personas, lo que le permitió liderar un movimiento de cambio histórico. 2. Frida Kahlo, 6 de julio de 1907. La icónica pintora mexicana Frida Kahlo también era de cáncer. Su arte, profundamente emocional y autobiográfico, reflejaba su intensidad y su capacidad para enfrentar el dolor emocional. 1. Kalos se conectaba con su intuición y usaba su creatividad como una forma de expresión personal única. 2. Kalos.